¡Suscríbete al canal! ¡La plata! ¡Hemos venido por la plata! ¡Alto ahí! ¡Policía! ¡Vámonos! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Alto! ¡Sal de ahí! ¡El mejor que te entregues! ¡Sal de ahí! ¡Vámonos! 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 Sube el volumen, por favor. A ver, chibolos, ¿quién me responde? ¿Qué grupo toca? ¿Ah? ¿Nadie llama? Seguro a ver algún sobreviviente de la movida los recuerda en las noches salvajes de la discoteca Nohelden. Baja en la gina, ¿eh? Nada. La banda se disolvió a comienzos de los 90 y sus integrantes tomaron rumbos desconocidos. Estás en el concurso Memorias del Subtec. Esa canción la compuse en los 80. Cuidado que aquí vienen los gusanos. Cuidado que ya llegan a enfermarnos. Los gusanos siempre han sido una plaga. Habla. Necesito hablar con el Moro. Moro, ¿te buscan? Moro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dejan dormir, carajo? Moro, soy yo. Jano. Oye, déjalo pasar. Déjalo pasar. ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay, muchacho? ¿Qué tal, moro? ¿Bien? Aquí, pues, viniendo a despedirme. Ya cumplí mi condena. Jano, qué buena noticia me trajes hoy. Bien por ti, muchacho, bien por ti. Ojalá puedas ubicarte afuera rápido. Acá la vida es miserable, pero se subsiste. Sí, voy a extrañar los visos de perro con sarma. Oye, nada es perfecto en la vida. Nada. Te voy a invitar un trago, espérate. ¿Qué cosa quieres, ah? ¿Visco, whisky, vino o chicha canera? Aunque tengas. Toma, sírvete. Chévere. Salud. Salud. Oye, Moro. ¿Qué? Necesito que me des lo que me prometiste para el viaje. El dato. ¿Pero sales? Solo tengo por acá, no, así. ¿Pero sales? Toma, ese es su teléfono. ¿Ya? Oye, Marcel te va a llevar de Guatemala a Ciudad Juárez. De ahí a San Diego. Te voy a llevar en un container. Ojalá te mejores. Sí, pero mirá, me voy a mejorar. Tienes que tener mucho cuidado allá. Eso está lleno de carroñeros. Yo estoy de por ahí. Vi cosas horribles. Allá no vas a tener una segunda oportunidad. Cuidado. Ah, espera, espera. Mira. Esta es la dirección del guagua, mi amigo. Dile que vas de mi parte. Que yo te mando. Jano. Huevos, ¿ah? Huevos. Para que te hagas respetado. Gracias por todo, Moro. O libertad, compañera perdida. Camino y respiro en el mundo de mortales. Compañera deseada, me darás más horas. ¿O serán las luces de este eterno laberinto? Por libertad, miramos con terror entre el cielo y basurales. Un futuro incomprensible con mensajes del pasado. Nos condenan, nos ordenan actuar con gran temor de ser nosotros mismos. El aire que respiro, aún no siento que sea mío. Y siento un carnet viva, los billetes y el olvido. Estar desaparecido, lejos de tus brazos. Oh, libertad, yo nunca te he olvidado. Estar aquí es raro, los amigos se sorprenden cuando estoy contigo. Compañera eterna, calmando la sed, dando vida eterna por ti. ¿Qué haces acá? ¿Cómo saliste? Me insultaron por buena conducta. Hacía cualquier cojudez con tal de fugar de ahí. Pero aquí todo sigue igualito. Hace un par de años que yo vivo aquí. Tracha concha tu madre. Tienes un par de años que yo vivo aquí. Tienes un par de años que yo vivo aquí. Tienes un par de años que yo vivo aquí. Tienes un par de años que yo vivo aquí. Gracias por ver el video.